La rana dorada endémica de Panamá no ha sido vista en su hábitat desde hace 10 años, por lo que se le ha considerado extinta. Expertos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales afirman que solo hay 3.000 de estos anfibios en cautiverio en dos centros del mundo. Uno de ellos está ubicado en Panamá y es dirigido por una investigadora que lucha por mantener viva la especie a través de la congelación de espermatozoides. Para obtener espermas de la rana lo que hacemos es estimularlas con diferentes hormonas o tratamientos hormonales. Entre ellos tenemos la hormona coriónica gonadotrópica humana o HCG que estimula los testículos de la rana, en este caso claramente el macho, para producir esperma. Generalmente la inyección se lleva a cabo en esta área, en el área abdominal y de forma intracelómica, lo que facilita la absorción de la hormona. En este caso se inserta la aguja solamente un poquitito, cuestión de que el tratamiento entre al área abdominal y listo. Una vez que ya está inyectado, se devuelve al contenedor, se cubre. En un centro ubicado en Gamboa mantiene muestras de esperma de la rana dorada y otras 5 especies amenazadas. Las pruebas las guarda en un tanque especial con nitrógeno líquido a menos 196 grados Celsius. Tienen una tapa exterior, un tapón especial y cuentan con, dependiendo del tamaño del tanque, en este caso este contiene 6 canastas y en cada canasta entonces se van a encontrar las diferentes canister con muestras. Y esto se empaca de esta forma. Dentro de esto hay unas pajillas con muestras de esperma. Se obtiene un 20% de sobrevivencia de las células después del congelamiento, que es algo bastante bueno para los estándares generales de lo que se llama criopreservación. Sin embargo, yo estoy trabajando para tratar de aumentar esa sobrevivencia de las células un poco más. Gina de la Toña forma parte del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y es docente investigadora de la Universidad Interamericana de Panamá. Con sus protocolos, asegura que el material biológico de la rana dorada podría ser guardado eternamente. El objetivo de un banco genómico es mantener a la eternidad material genético, material biológico viable para conservar a las especies que están en peligro de extinción. Se puede utilizar para varios fines. Uno de ellos es como una póliza de seguro para mantener este ADN, los genes y el material reproductivo viable congelado. El otro fin es para utilizar este material para técnicas como fertilización artificial. Es decir, yo puedo transferir en vez de un animal a otra institución, transfiero una pajilla de esperma congelada y entonces ellos utilizan esa pajilla para llevar a cabo fertilización en sus hembras. Busca adaptar estos mecanismos a otras especies desaparecidas en estado silvestre. En el mundo, solo ocho científicos estudian la fisiología reproductiva de los anfibios y Gina de la Toña es una de ellas. María Ángeles Muñoz, Telemetro reporta.